Mucha atención porque hablamos con la pareja de actores Luz del Sol, Neiza y Álex Adames. Así es, gordito, quienes hoy revelan detalles de su embarazo y la manera en la que se enteraron. Veamos. Pues sí, estamos felices aquí en la familia de Neiza porque ahora somos cinco. Estamos esperando nuestro tercer bebé, fue una noticia que nos cogió un poquitico por sorpresa. Sí, nos tomó por sorpresa porque no estaba dentro de nuestros planes tener a bebé en el 2024, sino en el 2025. Porque siempre la ginecostetra le recomendó a mi esposa que por favor que se cuidara, que no más bebés por ahora cuando nació Jerónimo, porque mi esposa ha tenido dos cesáreas. Entonces la última cesárea de Jerónimo, el que tiene dos añitos, pues siempre fue fuertecita. Entonces nos recomendó, por favor, ojalá así sean tres años mínimo después de dos años. Entonces con mi esposa dijimos, bueno, esperemos a que Jerónimo cumpla dos años y pues nos mandamos a quitar la T, todo el proceso y trabajamos en el asunto. Yo estaba planificando con el método, pues digo con la T, para diciembre yo empecé a tener como un salgado constante durante todo el mes. Y a mí me habían dicho como la T puede llegar a ser abortivo, es un método que no sé, no, bueno, me dieron mucha información y yo dije, yo no quiero tener este método, pues no quiero planificar con este método, me la quiero retirar. Pero para retirármela tenía que pasar por varios exámenes y procesos y pues entre esos era certificar que no estuviera en embarazo. Me hicieron dos pruebas de embarazo y negativo y cuando me hicieron la hipografía transvaginal, pues el doctor dijo, no, todo está bien, la testa bien puesta, todo está bien, el cuerpo te la está rechazando, te la voy a sacar. Y a la semana y media, o semanas más o menos, empecé a vomitar y empecé a vomitar y los dos. Y dijimos, no puede ser, no puede ser, será que estás en embarazo, pero pues tampoco, pues, porque... Se retiró a mí, o sea, porque dicen que cuando una mujer se retira a la T, hay que esperar como un mes, dos meses, que el cuerpo pues se vaya regulando. Pero pues aquí las cosas fueron diferentes. Mi esposo corrió y comprobó una prueba de embarazo y yo estaba tan maluca, pero igual no me la hice. Yo no pensé que en verdad para salir positiva, o sea, yo, cuando nos dimos cuenta, yo no podía creerles, ya te decía, Alex, pero ¿cómo es posible? Tenemos que una semana y media. Ya nos quitaba la T. Nos acabamos de, sí, pero no, pues ya de embarazo, porque nosotros dijimos, pues tuvo que haber sido en el momento en que me quitaba la T, no sé. Pues no, cuando nos hicimos luego una prueba de sangre, nos salió que teníamos muchas más semanas. Mi esposo, inclusive, llamó al laboratorio y dijo, no, es que me estás dando mal resultado, o sea, es que mi esposo se ha acabado de evitar la T. Me están tumbando, me están tumbando, hermano. La doctora, la ginecóloga, llega y nos dice, ustedes quedaron embarazados entonces con la T. Porque no hay otra explicación, ustedes se retiraron la T hace, no sé, dos semanas, tres semanas, pero ustedes tienen cuatro o cinco semanas de embarazo. Nosotros tuvimos una amenaza de aborto, pues creemos que tuvo que haber sido porque nos retiramos la T con bebé ya. ¡Ay, Gordi, uno confiado! Imagínate. Con un dispositivo intrauterino que de cierta manera le garantiza a uno un 99%, o sea, que tiene que estar uno... ¿Por qué no la lotería? De pronto uno en casa. Ese uno por ciento definitivamente ese bebé necesitaba, fue mandado por Dios porque entró en un 100%, el uno por ciento y quedaron en embarazo. Imagínate, bueno, es una bendición. Es una bendición de Dios y sabemos que ellos creen mucho en Dios y que este bebé va a ser recibido con muchísimo amor. Qué susto el tema de la amenaza de aborto, sin embargo, sabemos que el proceso de su embarazo va exitoso, que están felices, que están contentos, que se lo están gozando. Y bueno, su tercer hijo ya, Gordi. Bueno, por supuesto que nos van a hablar de este asunto en una parte de esta entrevista más adelante. Ojalá fuera la niña, Gordi. ¿Ah? Ojalá fuera la niña. Uno nunca sabe, así como Peter Manjarres, que ahora va a ser el niño. Un día llegamos y yo empecé a sangrar demasiado y nos dimos para urgencias. Nosotros hasta ese momento no habíamos escuchado al corazón del bebé porque todavía no nos lo había dejado escuchar. El doctor, pues como me vio, dijo, están 50-50, o sea, 50 que sí y 50 que no, no se ilusionen. Aquí no hay nada que hacer y es un proceso que solamente, digamos que se determina a través del tiempo, de la quietud que tú tengas. Y eso pues no garantiza nada, o sea, tienen que irse para la casa y esperar. Pero igual te voy a hacer una ecografía para revisar, ¿no? Porque él, entre sí, yo creo que pensó que ya no había bebé por la hemorragia. Y cuando me hizo la hemorragia dijo, ¡ah! Pero está el bebé. Pero ahí está, dijo a mí me abrió los ojos. Pero ahí está, y se ven los latidos. Y ese día en urgencias, escuchamos los latidos. Esa es la primera vez en la urgencia. Pues empezó la prueba de fe. Lo llevamos así porque, claro, de ahí en adelante me tocaba mi quietud absoluta. Y uno cuando chiquitos, en vísperas, porque estábamos a dos días de trastearnos, era bien complicado, ¿no? Y yo con todos los malestares, vomitando todo el tiempo, tuve que empezar a tomar pacientes para el vomito. Porque él tenía que dejar de vomitar porque era muy riesgoso. Fue un tiempo súper difícil. Fue un tiempo que en muchos momentos a mí me hizo llorar porque yo decía, o sea, pasaba algo. Y yo otra vez volvía manchado y yo decía, no, o sea, eso está empeorando. Sí, empezaron todas las ecografías cada dos semanas para revisar qué bebé estuviera ahí. Pero cada ecografía era como, señor. Sí, fue un tiempo de mucha fe, fue un tiempo de muchas dudas, fue un tiempo en el que nos preguntábamos si bebé iba a seguir adelante o no. Sí, le entregamos al Señor el proceso y confiamos en que si Dios era que nosotros éramos nuestro tercer bebé, pues le íbamos a estar agradecidos. Y si no, también íbamos a estar agradecidos y, bueno, hasta el momento el Señor nos ha permitido vivir este proceso y ya estamos bien avanzados en semanas. Y con la certeza, pues, que, y con la tranquilidad de poder contar, ¿no? Poder compartir porque ya, pues, hemos superado los tres meses y nos habían dicho eso, ¿no? Esperemos a que pasen los tres meses, que es el tiempo en el que el bebé se implanta y allí ya pueden, pues, o sea, ya pueden estar un poquito más tranquilos. El embarazo dura. Y que el hematoma haya desaparecido porque ha ido desapareciendo poco a poco. Y igual el embarazo va a ser, o sea, es una incertidumbre y hizo una prueba de fe hasta el final. No te preocupes. Esta que la resta buenísimo, pero ven, nos vamos a juntar los dos mientras que Alejita y la que está de blanco no pega mucho. Para hablar de uno que, yo no sé qué pasa. Siempre decimos que cuando hay tatuaje o ya no hay tatuaje, cuando hay pintada de pelo y cambian de look, se ponen más bellos o más bellas, es porque hay de por medio una separación. Tú me tienes un bochinche que involucra al cantante de género urbano Anuel AA. ¿Qué pasó con el caballero? Claro que sí, te tengo aquí, según yo, porque tú dices que algunos te ponen más lindo, más bellos y es verdad. A mí en lo particular Anuel AA nunca me gustó, nunca me gusta y nunca me gustará. Dejando claro esto, vamos a hablar de sus tatuajes, porque pareciera que el señor ahora da por superada todas las relaciones que ha tenido con su sex y para eso, ¿qué tiene que hacer? La gente que se tatúa se tiene que borrar los tatuajes. Vamos a ir por partes, porque esto parece Jack el Destripador. Entonces, la última relación que él tuvo, la polémica con la Shailene más viral, ¿qué hizo Anuel AA? Se tató en el cuello la palabra Georgina. Aparentemente, porque ese es el nombre de pila de Shailene, él de verdad, se lo borró. Vamos a ver las imágenes, Ariel. A ver qué pasó con Georgina. Georgina. Ay, ¿dónde está Georgina? Se puso una cosa más grande encima. Mira. ¿Se fue? Creo que le hizo un retrato a Georgina y se lo puso ahí. Yo no sé qué es ese aparatejo que se mandó. ¿Borberic? Oh, my God. Mira, de los trates. Era más bonito lo que tenía antes, porque lo que tiene ahora parece un mamarracho hecho por un niñito de unos dos años, creo yo. Pero era el único que lograba tapar ese nombre tan grande que se colocó allá de Georgina. Pero bueno, cuando dijiste... No, pero no es el único. No es el único, porque estamos en Colombia. Esto es lo sé todo Colombia y todos están así. Y la bichota, porque todos sabemos que... A ver, yo siempre lo dije y lo sostengo. Anuel pasó a las ligas mayores gracias a su relación con Carolina, o sea, a Karol G. Él también se tatuó la palabra, el nombre de pila de Karol G, que es Karol G, en su mano. Y aparentemente también lo borró. Veamos qué se hizo. Se hizo a Batman. Oye, pero en vez de quitarlo con un láser, lo vas tachando con una cosa oscura encima. Qué impresionante. Es un espanto. Es un espanto lo que se hizo para tapar esos dos tatuajes. Cuando en la farándula colombiana hay muchos que se los están borrando de una manera muy nítida y bien con láser y se los borran y se los eliminan. Pero hacerse esto, a ver, ¿qué es la señal para llegar a la baticueva? Está llamando a Robin. Exacto. Quiere trabajar con Superman. Quiere pertenecer al universo Marvel. Tú eres terrible. Luego dicen que el terrible soy yo. Yo sé que la nuevo amor de ella la comparan un poquito así, más masculina a veces que él. Pero tampoco le digas así a Ana Lía. ¿Tú crees que esto es cerrando ciclos de Anuel o fue que el nuevo amor de Anuel le exigió que se tachara a todas las mujeres de su cuerpo? Yo creo que la nueva, la venezolana, se puso a ver, papito, si vas a estar conmigo y oficialmente te empezás a borrar todo lo que te tatuaste. Y Anuel, obviamente, le hace caso a la venezolana, a Lauri Saavedra. Y vamos a ver ahora qué pasa con Lauri. ¿Se va a tatuar Lauri en alguna parte de su cuerpo? ¿Cuánto va a durar el dilidio con Lauri Saavedra? Con Anuel, como dije antes, nunca se sabe. Pero bueno, ahí esperemos a ver si le dedica canciones a la nueva o le sigue tirando indirectazos a las ex. Ahí hay varios ejemplos en el mundo del atrevimiento de quitarse tatuajes. Nodal, ahora Anuel. Nodal. Y un montón que se tacha en vez de quitárselos. ¿Te das cuenta? Y en la farándula local, también mi otra hija putativa, Gina Calderón, se ha borrado algunos tatuajes y como en el caso de Nodal, los eliminan y les queda la piel de un color... ¿Cuál hija tiba? No escuché bien, tiba. Hija putativa es Gina Calderón. Sí, 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 ya. ¿Cómo se llama? Gina Calderón, no sé si la recuerdo. Sí, me suena, me suena. Ah, ok. ¿También se quitó tatuajes y se puso tatuajes o cómo fue el cuento? Gina se ha puesto un millón de tatuajes y ahora se está empezando a quitar algunos, como Nodal, pero me parece que tanto Nodal como Gina, perdón por ponerlos a la misma altura, pero sí en el ejemplo de tatuajes vale la comparación, los están eliminando de una manera elegante, normal, fina, como le quieras llamar, porque les queda la piel del color. Bueno, fina, fina, fina. Lo que está haciendo Anuel es impresentable. Ay, 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 la lía, yo sé que siga tuya, pero fina, fina tampoco. Vamos a comerciales más bien. Gracias.